Concejal en dos periodos con gran mayoría en la comuna de Retiro, de profesión, asistente social, trabajador social. Su padre fue alcalde de la comuna de Retiro, don José Ramírez, de acuerdo de don José. Su hermano ya lleva dos periodos como alcalde, Rodrigo Ramírez, en Retiro. En Retiro. Y él es don Rafael Ramírez, este es el hombre, juventud plena, que busca también tener la gran oportunidad en las próximas elecciones como candidato a diputado. ¿De Renovación Nacional? Así es. ¿Así no? ¿A gran honra dice usted? Pero por supuesto, 29 años. Gracias por estar aquí, compartir con nosotros. Justo cuando estamos cumpliendo 15 años de programa. Oye, felicitaciones por esta cantidad de años. No es fácil mantenerse en la televisión, sobre todo y en un canal comunal, y que te da el espacio para gente como nosotros, no sé siquiera, puede estar en contacto con cada uno de los televidentes de la ciudad de Minari. ¿Casado? Soltero aún. Ah. ¿Cuánto dijo? Dos. Dos. Soltero aún, pero eso por un tema de opción. Sí, por supuesto, y porque tampoco ha existido el tiempo para poder hacer la fiesta grande que uno espera poder hacer Freddy. Qué bueno, pero lo acompañas siempre. Así es. Qué bien. De hecho, ando con mi mujer aquí en este momento, que me está esperando también aquí lo está. Está filmando, ¿viste? Sí. No, tuvimos la suerte de conocerlo hace algún tiempo atrás en un rodeo espectacular en retiro, muy entretenido. Y ahí tuvimos la oportunidad de conversar un poquitito, el día pasado. Así es. Bueno, la proyección que hay hoy día como candidato. O sea, yo sé que estuve en la presentación, que se hizo los candidatos hace algunos días, oficial acá, también lo vi ahí en el teatro con Sebastián Piñera. Hay algunas imágenes por ahí, pero ¿cómo se ve esto, el trabajo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Cuál es el primer desafío que hay? Bueno, el primer desafío es poder hacerse conocido. Entonces, hay que llegar a los corazones, a las almas de cada una de la gente que habita este Maule Sur. Y que me gusta que se llame Maule Sur, porque tenemos la posibilidad de poder dividir geográficamente, ¿no es cierto?, la región con Maule Norte, que son dos provincias importantes, ¿no es cierto?, la provincia de Curicó, la provincia de Talca, y por supuesto el patio trasero, que siempre hemos sido y hemos adolecido de eso, ¿no es cierto?, la gente que vivimos en el Maule Sur, la provincia de Linaria y la provincia de Cauquienes. Siempre hemos tenido la mala suerte, ¿no es cierto?, en que desde el gobierno regional siempre se nos ha visto como el patio trasero. Las inversiones que debieran llegar de igual, ¿no es cierto?, para cada una de las provincias, o para cada una de las cabeceras provinciales, no ha sido la más justa. Y nosotros como gente que vivimos en este Maule Sur, desde San Javier hasta Peyúbe, nos encontramos siempre que la forma de repartir estos recursos no ha sido la más justa. Así que el que queramos nosotros hoy día presentarnos como candidatos, porque somos precandidatos diputados, nos enfrenta a un trabajo que gusta. En el caso mío personal, y tú lo mencionabas, vengo de una familia política, una familia que siempre ha estado al servicio de la gente, que hemos tratado de... ¿Enraizado en la zona? Porque son hijos de esta zona. Así pues. Primero, enraizado en la zona. Conocemos la realidad de la gente de esta zona. Conocemos Linares, por supuesto, porque siempre hemos tenido que viajar a Linares. De hecho, yo hice el servicio militar, es la única escuela de artillería de Chile y de Latinoamérica, la escuela de artillería de Linares. Dos años... ¿Hice el servicio militar? ¿Como estudiante o como voluntario? No, estaba estudiando cuando me tocó el servicio militar en aquel entonces. ¿Y tú lo sorprendió? No, por supuesto, lo hice como voluntario y fue una muy linda experiencia. Conocí Linares, aprendí a conocer Linares, ¿no es cierto? Y por supuesto, a mucha gente que hoy día me la han encontrado en el recorrer de las calles, ¿no es cierto? Buscando estos apoyos donde la gente también tiene que ir conociendo el nombre. Porque en algún momento, cuando nuestro partido diga Rafael Ramírez es el nombre, ¿no es cierto? La gente ya sepa de quién le está hablando para cuando uno ya tenga que trabajar ya directamente en una campaña como la que esperamos, por supuesto, tener. Uno de los principales planteamientos a la comunidad en este recorrido, porque este es un ir bastante largo. Se hace, yo creo que lo único que quiere, a lo mejor en el momento, es que llegue luego la fecha. Y el momento va a saber definitivamente, ¿soy el candidato o no soy el candidato? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que no fuera el candidato? ¿Para qué te voy a preguntar lo otro? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que no fuera candidato? En realidad, son una sola cosa. Que mi partido a nivel central elija, o en el problema que se han enfrentado durante mucho tiempo los partidos políticos, y no tan solo nuestro partido, sino que todos los partidos políticos por una ley que se hizo, y que yo encuentro que es justa, que se le da un 40% de participación a las mujeres y un 60% de participación a candidatos hombres. Y obliga a cada uno de los partidos, por supuesto, en cada distrito a nivel nacional, a tener que llevar una mujer. Y yo creo que la mujer se ha ido ganando los espacios de participación en la política, y tendría que mi partido decir, porque en estos momentos somos dos precandidatos, hombre y una mujer, mi partido tendría que decir que va una mujer y va un hombre, y el partido tendría que elegir al candidato que es local, porque el otro candidato no es local. Es un candidato que, si bien tiene familia dentro de la región o del distrito, o del Maule Sur, es un candidato que también ha hecho su vida fuera de la región. Y es lo que yo pienso que debiera suceder, pero en favor de la candidatura de Rafael Ramírez, persona que vive, que es arraigado dentro de la zona, que es una persona que tiene esa posibilidad de poder llegar a una casa y la persona lo puede conocer, y no que se tenga que llegar a presentar y que la persona recién venga a conocer de qué es lo que ha hecho durante una cantidad inmensa de años, porque yo tengo 46 años, y de los 46 años, mencionaba que llevo 29 años en el Partido de Renovación Nacional, y mucho antes, ya estábamos trabajando junto a mi padre cuando él fue alcalde en el año 92 hasta el año 2000, después de eso él fue concejal del año 2000 hasta el año 2004. Mi hermano hoy día es alcalde, ¿no es cierto? Yo también fui concejal en dos periodos, un trabajo enorme que hemos realizado en la comuna de Retiro, porque yo soy de la comuna de Retiro y la gente tiene que saber que de Retiro estamos tratando de exportar, ¿no es cierto?, el trabajo que en algún momento hicimos en esa comuna, o que estamos haciendo en esa comuna, exportarlo a las otras comunas del distrito. Nos interesa como trabajadores sociales, y la gente tiene que entender de que un trabajador social no tan solo habla de pobreza, no tan solo habla de problemas sociales, sino que los conoce, porque la esencia del trabajo social es justamente trabajar con problemas y trabajar justamente, ¿no es cierto?, con la gente que más carencia tiene. Eres Rafael Ramírez, precandidato a diputado por la zona del Partido de Renovación Nacional. ¿Se atrevieron a una protesta simbólica recientemente? Fueron y pusieron ahí un peaje, lo prepararon. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sienten discriminados, se siente dividida la zona, digamos la provincia? Por supuesto que sí. Linares, yo encuentro que Linares ha sido una de las comunas tan afectadas como la comuna nuestra, porque nuestros jóvenes estudiaban en Linares. Nuestra gente, el comerciante venía a los supermercados de Linares a buscar su mercadería. Habitualmente. Habitualmente. Yo me acuerdo que aquí en Linares existían unas tiendas que ya hoy día no existen, que son tiendas de linarenses y que daban trabajo en la ciudad de Linares. Y producto de este peaje, que en el año 96 se instala de forma arbitraria y de manera injusta, no tan solo posterga nuestra comuna, porque la divide en dos, la comuna de Retiro está dividida en dos, hay sectores importantes de nuestra comuna que ya no transitan con esa libertad que siempre lo hicieron antes que se instalar este peaje. Está en el lado norte gente que tiene que ir a la municipalidad y pagar peaje para ir al consultorio, para ir a buscar un medicamento, para ir a una consulta, para ir a buscar un examen. Tienen que pagar peaje y nuevamente volver. Me decía ayer una persona del sector rural, me decía, Don Rafael, la gente para ir a la huerta paga peaje y para volver a la cocina de su casa tiene que volver a pagar peaje. Y yo encontraba muy asertivo y certero el ejemplo que esta persona me daba, porque es inconcebible. ¿Y qué fue lo que hicimos? Llegamos hasta el Ministerio de Obras Públicas, instalamos un peaje, un pórtico, donde a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas le cobrábamos un peaje simbólico y a las personas que iban a hacer trámites también, por supuesto, que era mucha gente la que asiste al Ministerio de Obras Públicas, y así lo estuvimos haciendo durante la mañana. Tuvimos mucha prensa, a la prensa le agradecemos por supuesto a los medios de comunicación, porque de esa manera nosotros estamos dando a conocer un problema. La gente dice que solamente protestando y marchando es como pueden dar a conocer sus problemas. Nosotros lo hicimos de manera más pacífica, buscando el diálogo, y por supuesto... Es una lucha larga. No, es una lucha larga. Creo que contamos con el apoyo del alcalde Mario Mesa, el alcalde de la Comuna de Retiro, el alcalde de la Comuna de Longavín, la alcaldesa de la Comuna de Parral, porque son las comunas que han sido muy afectadas por este peaje. Hay que unir voluntad. Me lo decía hace un rato, antes de entrar a esta entrevista, una persona, Viviana Urrutia, me decía, aprovecho de mandarle un saludo. Me decía que es netamente una discriminación económica para las comunas que hacemos uso de esta carretera, y que frecuentemente veníamos a la ciudad de Linares, y que frecuentemente transitábamos libremente, desde Parral, Retiro Longavín, Linares, y que hoy día nos enfrentamos a un peaje que, de cierta manera, ha disminuido toda esta afluencia de potenciales clientes, del comercio de Linares, y que tampoco nos ha servido a nosotros como retiranos de ir potenciando lo nuestro, porque en realidad los recursos de nuestra gente, la gente más humilde, lo está gastando en un peaje, como ya lo decía, que es injusto, Freddy. Para que ustedes lo conozcan, Rafael Ramírez, esperamos tenerlo en los próximos programas, compartiendo experiencias en terreno, en fin, porque va a estar con nosotros, esa es la idea, y que cuando llegue a la casa, y golpeé, ¿no es cierto?, y va a decir, ah, don Rafael. Así es. Y hace así. Es hijo de esta tierra, de la zona, me parece, y esperamos que tenga éxito, que le vaya bien, Rafael, que no sea la primera y la última vez que esté con nosotros. Por supuesto, sí. Existen las puertas abiertas, aquí vamos a venir a golpear a Freddy, para que nos pueda nuevamente invitar, y poder estar en contacto con la gente linda de la ciudad de Linares, porque lo que yo quiero es que la gente sepa de que hay una persona que no viene apareciendo hoy día. Que no es una persona que... Hay una historia dentro de la zona, y que es una historia no tan solo del trabajo frecuente, sino que también es una historia de trabajo y compromiso social con la gente más humilde y trabajadora de esta tierra, que es donde me vieron nacer y es donde me he desempeñado largamente en mi profesión de trabajador social.